LAGUNA NEGRA Una noche en la selva peruana fue testigo de cómo un ser reptiliano atacó a un jaguar y se alimentó de él. Como siempre digo, este tipo de historias hay que tomárselas de manera deportiva, ya que no se pueden demostrar. Os voy a relatar la increíble historia. Trabajé como militar más de 15 años, pero lo acabé dejando porque me salió un trabajo mejor remunerado. Soy un hombre casado y actualmente vivo en Argentina. Mi primer servicio militar fue en Perú. En la selva amazónica teníamos una base secreta militar en la que a mí me tocaba hacer guardia aquella noche. Recuerdo que la noche estaba despejada por completo, no había ni una sola nube. Yo estaba con mi compañero tomándonos un café y recuerdo que de repente el cielo se iluminó por completo. Fue algo que nos dejó la vista aturdida. Cuando nos recuperamos vimos que entre los árboles salieron dos luces de color rojo. Era la primera vez que veíamos algo así. Eran del tamaño de un balón de fútbol y siguieron elevándose hacia el cielo y finalmente desaparecieron. Esto nos puso en alerta ya que era la primera vez que veíamos algo así y pensamos que alguien podía estar acercándose. Así que mi compañero fue avisar a los mandos de lo ocurrido. Mi coronel se presentó allí y nos dijo que qué había ocurrido. Yo le expliqué lo que habíamos visto y me miró con cara de que no se lo creía. Pero para asegurarse nos dijo que íbamos a salir de inmediato a rastrear la zona. Mi coronel, cinco compañeros más y yo bajamos de la base para inspeccionar la selva. En ese momento me arrepentí de haberle dicho nada a mi coronel porque era una mala persona y me tenía ganas. Así que me temí que si no encontrábamos nada seguramente me castigaría. Durante la travesía mis compañeros empezaron a reír de mí ya que no se creían lo de los ovnis y me decían ahora te has vuelto un friki de los ovnis, pero yo les decía que quien ríe el último ríe mejor. Una niebla muy espesa nos envolvió y no nos dejaba ver prácticamente nada. Estuvimos rastreando la zona bastante rato, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Mi coronel finalmente me dijo, ¿Ves como no hay nada? Ahora te vas a quedar aquí lo que queda de noche. Súbete a ese árbol y mañana vendremos a por ti. Lo que me temía se hizo realidad. Me tuve que subir a un árbol y pasar allí lo que quedaba de noche. Los demás militares se fueron y me quedé solo en la selva. Recuerdo que fueron las horas más lentas de toda mi vida. Cada vez que miraba el reloj parecía que marcaba la misma hora. Empecé a escuchar sonidos extraños muy cerca mía y realmente estaba muy inquieto. No sé qué hora sería pero empezó a entrarme sueño. Y até mi cuerpo a una rama para no caerme, pero... Cuando ya estaba a punto de quedarme dormido, un desgarrador sonido me dejó helado. Y yo conocía muy bien ese sonido. Era el sonido de un jaguar, pero parecía que se estaba peleando con algo. Mis ojos se habían habituado a la oscuridad, pero la niebla no me dejaba ver lo que pasaba abajo. De los nervios mi arma cayó al suelo y tuve que bajar por ella. Me eché cuerpo a tierra y me camuflé entre unos arbustos. Allí estaba el jaguar. Y se estaba peleando contra algo que no era de este mundo. Era algo bastante grande y fuerte. Era bípedo y se estaba peleando contra el jaguar. Los ataques del jaguar parecían ser inútiles. El ser tenía mucha más fuerza. No sé exactamente de qué color era, porque era de noche, pero... Era de color oscuro. Lo que sí se podía distinguir con claridad eran sus ojos. Parecía ser de aspecto de un cocodrilo. En ese momento el ser se metió la mano en una especie de traje que llevaba y sacó un objeto con el cual disparó un rayo de energía de color azul brillante y acabó con la vida del jaguar. Recuerdo que tras lanzar aquel rayo de energía, la selva se quedó en silencio por completo. Ya no se escuchaba el sonido de ningún animal, como si estos supieran que algo iba mal. Yo no daba crédito a lo que veía y estaba completamente solo. Casi no me atreví a levantar la cabeza del suelo, para no ser descubierto. Pero la curiosidad me pudo y vi al ser agachado al lado del jaguar. Parecía que le estaba succionando el cuello. Volví a agachar la cabeza de nuevo y procuré no moverme ni un milímetro para no hacer ruido. El arma lo tenía dos metros mía, pero no me atreví a moverme. Volví a levantar la cabeza y aquel ser parecía que ya se había alimentado del jaguar. Estaba de pie mirando lo que quedaba del animal. Entonces se volvió a meter la mano en el traje y sacó un objeto pequeño el cual arrajo al jaguar. No sé muy bien lo que vi, pero cuando el objeto impactó contra el jaguar, el animal se comenzó a desmaterializar. Desapareció por completo. No sé qué clase de tecnología era esa, pero tendría que ser algún tipo de tecnología alienígena. Ya estaba comenzando a amanecer y yo solo rezaba en el suelo para que aquella cosa se marchara. Si se hacía de día seguro que me veía en el suelo. Entonces vi algo bajar del cielo. Eran las dos luces rojas que había visto antes. Bajaron justo hasta donde estaba el ser y se pusieron en paralelo con su cuerpo. Entonces él se le desapareció y las luces volvieron a subir. Mi cabeza no lograba asimilar todo lo que había presenciado. ¿Cómo le iba a explicar todo aquella mi coronel? ¿Cómo le iba a decir que un ser venido del espacio cazó y se alimentó de un jaguar? Me tomarían por un loco. Solo recuerdo que cogí mi arma y me quedé sentado al pie del árbol. Pasadas unas tres horas, vinieron los demás militares a por mí y no pararon de cachondearse de mí. Empezaron con las bromitas de... ¿Qué? ¿Has visto alguna alienígena? Y yo por dentro solo pensaba... Si vosotros supierais lo que pasó por la noche. Por supuesto no le conté mi historia a nadie, ya que eso le haría empeorar las cosas. Lo que yo vi aquella noche solo lo sé yo y se quedará en mi memoria hasta el día en que deje este mundo. Aún me pregunto cómo fue posible que aquel ser se alimentara de un jaguar. Es algo que me cuesta de comprender. ¿O qué eran realmente aquellas luces rojas? Supongo que alguna especie de nave espacial, no lo sé. Después de más de 22 años decidí hacer pública mi historia, ya que he escuchado más historias similares sobre seres de otros mundos. Quiero recalcar que la selva amazónica es uno de los sitios más peligrosos del mundo. Nadie sabe lo que aquella vasta masa de árboles esconde, pero desde luego es el sitio perfecto para que animales o seres nunca vistos se escondan allí. Por último, decirle a la gente que ha visto a estos seres que no sean tímidos y que hablen abiertamente sobre lo que han visto, aunque sea de manera anónima como yo. Porque todo esto tiene que salir a la luz algún día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!